Acá tenemos el convenio específico de cooperación interinstitucional entre la COCO-CHIPIN y el gobierno regional de Lima para el estudio de preinversión para la construcción del centro de salud de Peramil. Definitivamente hay también ahí todo un trabajo conjunto con el gobierno local de Chancay para poder liberar esta zona, este rescate arqueológico en un terreno alrededor de 5.000 metros cuadrados que se tiene allí que es el anhelo también de toda la zona sur de Chancay y también de la red de salud de poder tener un establecimiento 1.4 que ese es el deseo y el anhelo de la población. Muy por fuera de las problemáticas que de repente pueden existir entre las empresas privadas y también la comunidad es importante destacar el trabajo que está realizando por la salud en este caso en la empresa de la COCO-CHIPIN que es algo muy importante, sobre todo también impulsar y también con su ayuda, ¿no? Usted como médico, antes de ser director, usted ha sido médico, ha visto, ha visitado y ha llegado a la realidad, ¿no? de muchas comunidades que en sí no tienen esa importante, esa necesidad que todos tenemos que es la salud. Efectivamente, nosotros tenemos un sistema de salud aquí a nivel nacional con serias carencias de infraestructura y también tenemos aquí en la zona de la red también muchos establecimientos que definitivamente datan de muchos años. Para nosotros en este momento el centro de salud Peralvillo que pertenece a la micro red Peralvillo en el distrito de Chancay es para nosotros una prioridad y con esto se ha ido trabajando con el gobierno local y adicionalmente también ahora con la COCO-CHIPIN efectivamente en la cual ambos se están aportando. Pero recordemos también que no solamente eso se necesita actualmente también agradecemos el aporte que se está haciendo a través de la Gerencia General de la Municipalidad Provincial de Guaral también de parte del gobierno local de Aucayama y de parte también de empresarios guaradinos que se están sumando para poder llegar a la meta y a la fecha para poder liberar ese terreno y hacer este rescate arqueológico y poder tener un futuro establecimiento de salud 1-4 como es el deseo de la población chancayana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!